Muy bien, muy bien y muy bien. Muy buena noche con todos mis alumnos de Java Swing 1. Muy buena noche con todos, Denny, Gerson, Gino, Jesús y Jonathan y todos en general. Hoy vamos a continuar con nuestro curso de Java Swing 1. Nosotros nos habíamos quedado desarrollando nuestra aplicación que se llama el lector de imágenes. El lector de imágenes. Nosotros hemos desarrollado esta interfaz. ¿Sí? Tenemos todos, tenemos esta interfaz. Y nosotros vamos a hacer, por ejemplo, una búsqueda. Digamos, vamos a poner, por ejemplo, ponemos, ponemos casa. Por ejemplo, casa. Le doy casa, le doy cargar. Y ahí aparece una imagen. Hoy vamos a mejorar la presentación. ¿Sí? Hoy vamos a mejorar la presentación de la imagen. Porque nosotros hoy vamos a aprender a darle una talla de la imagen original con respecto al tamaño, a la talla del J-Panel que lo va a contener. Si tú te das cuenta, ahora la imagen se encuentra centrada y la imagen respeta, la imagen respeta el tamaño original. Hay una proporción de la imagen original con respecto al panel que lo contiene. Vamos a poner, por ejemplo, digamos, vamos a poner, por ejemplo, digamos, no sé, amarillo. Entonces, vemos aquí, de la misma manera, esta imagen se adapta a la talla de nuestro panel. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, José. Vamos a poner otro nombre. Ponemos, digamos, Juan. Ponemos otro nombre, digamos, Pepe. Y, bueno, la imagen se adapta al tamaño que le hemos dado. Ponemos, Juan. Correcto. Y, ven, ahí, de la misma manera, nuestra imagen se adapta al tamaño que le hemos dado. ¿No? Vamos a poner, Lima. Igual aquí, la imagen se adapta al tamaño. Entonces, esto, esto que vamos a ver, número uno. Número dos, vamos a ver que podemos también buscar, por ejemplo, Gianmarco. Miramos. Ni algo sobre aquí. Entonces, vamos a ver que también podemos buscar, podemos buscar, poniéndole espacio entre los hombres. Por ejemplo, vamos a poner, digamos, María Pérez. Digamos. También podemos buscar, poniéndole espacio entre los hombres, poniéndole espacio entre los hombres. Entonces, eso también vamos a ver. Número tres, van a darse cuenta que, van a darse cuenta que, lo voy a minimizar. Van a darse cuenta que acá, le doy refresh, refresh, refresh en el proyecto. Y, ahí están las imágenes. Las imágenes que he estado viendo, con el nombre que me ha dado, lo estoy guardando. Por ejemplo, ahí están, ahí están las imágenes. Sí. Entonces, eso también vamos a aprender, a guardarlo, a guardar las imágenes en nuestro proyecto. Sí. Entonces, vamos a realizar todo ello, el día de hoy. Si eso lo realizamos, rápidamente, y si todos lo entendemos, podemos seguir avanzando, con los botones. ¿Sí? Con los botones. Y luego, si acabamos los botones, podemos plantear, una nueva interfaz, que ya les mostraré, más adelante. Entonces, ese es el plan del día de hoy. Tenemos que, como ustedes ven, la imagen se adapta al panel. Y es la idea. La imagen, la imagen es grande. En realidad, la imagen es grande, o es pequeña. Entonces, lo que vamos a hacer es que se adapte al panel, sea en el ancho, sea en el ancho, o sea, o tomando como referencia el alto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Muy bien. Entonces, manos a la obra. Son pequeños códigos, son pequeñas modificaciones que vamos a ir agregando uno por uno. Entonces, la idea es recuperar la imagen y mostrar la imagen en nuestro lector de imágenes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, manos a la obra. Entonces, todos, por favor, vamos comenzando. Todos, por favor, vamos comenzando. Entonces, vamos a ir comenzando. Número uno, número uno, vamos a decirle, aquí es. Número uno, vamos a centrar la imagen. ¿Sí? Vamos a centrar la imagen como ustedes lo ven acá. Por ejemplo, Don Gato. Y ahí está la imagen centrada, ¿ven? Entonces, acá hay un J-Label. Recuerden que hay un J-Label. Hay un J-Label que se encuentra dentro del panel, dentro del J-Panel. Entonces, como el J-Panel, y acá lo vemos, como el J-Panel es, tiene el administrador del diseño, Border Layout. El J-Panel es de Border Layout. Y el J-Label es el único componente que está adentro. Entonces, el J-Label toma todo el tamaño, todo el tamaño del J-Panel. Entonces, imaginarse que el J-Label ocupa todo el tamaño del panel que está acá. Entonces, lo que haremos es esta línea de acá. Nosotros, a la hora de crear el J-Label, lo hemos dado J-Label vacío. ¿Sí? J-Label vacío, nada más. Ahora le agregaremos estos dos parámetros. Nulo, porque al inicio el ícono todavía no lo sabemos. Al inicio el ícono todavía no lo sabemos. Y acá está J-Label Centro. J-Label Centro. ¿Ok? Le estamos diciendo que el ícono lo va a centrar. ¿Ok? Ahí ya le estamos dando la posición. Entonces, primero todos hacemos F-K. Entonces, acá les paso la línea. Y todos, por favor, confirmando. Como les digo, van a ser pequeñas modificaciones al código que ya hemos desarrollado juntos. Entonces, es la primera modificación. Al J-Label le vamos a dar la propiedad PENTER. Para eso, le indicamos NULL. Se representa al ícono al inicio. ¿Ok? Bien. Entonces, todos confirmando que ya han hecho la modificación para poder avanzar. ¿Ok? Vamos entonces, siempre confirmando. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, ya tenemos nuestra primera modificación. ¿Correcto? Entonces, ya tenemos nuestra primera modificación. Ahora, ¿sí? Todo correcto. Ya tenemos, ya tenemos hecha nuestra primera modificación. Ahora, esta es la primera modificación. La imagen centrada en la ética. Bien. Si seguimos avanzando. Si seguimos avanzando. Entonces, vamos a identificar los bloques de código. ¿Correcto? Vamos a identificar los bloques de código que es. ¿Ok? Entonces, la segunda modificación. ¿Correcto? Importante. Es aquí en el paso número 2. Donde dice PEP. PEP número 2. Lo que vamos a hacer es limpiar la, limpiar la imagen. Limpiar el URL que hemos recuperado. Ahí le paso el código. Entonces, estamos diciendo. String URL es igual a String, perdón. Image URL es igual a Image URL punto Trim, punto Trim, punto Trim. O sea, estamos limpiando los posibles espacios en blanco que se encuentran al inicio y al final de la cadena. ¿Correcto? Este es importante porque puede ser que la URL de la imagen venga con espacios en blanco al inicio y al final. Entonces, para esto mejor lo limpio. Mejor lo limpio. ¿Ok? Entonces, vamos confirmando. Vamos confirmando si también ya lo tiene esta modificación. ¿Correcto? Lo vamos a agregar. Muy bien, muchachos. Muy bien. Sigamos. Y ahora sí, la modificación más importante. La modificación más importante viene en el bloque número 3. Y acá es donde hacemos el cálculo de el ancho. No, 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 nosotros lo hemos llamado ancho escala, alto escala. ¿Correcto? Entonces nosotros tenemos, sí o no, tenemos en el paso número 3, en el paso número 3 tenemos un objeto de la clase Bufferetimus. De este objeto de la clase Bufferetimus, le vamos a aplicar su método getAncho y su método getAlto. Y de esta manera yo sé cuál es el alto y cuál es el, cuál es el, cuál es el alto y cuál es el, cuál es el ancho o alto de la imagen que viene. De la imagen que viene, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si la imagen es grande, grande, lo tenemos que reducir, ¿sí? Si la imagen es grande, lo tenemos que reducir. Entonces, nosotros tenemos el ancho de la imagen y el, 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 el ancho y el alto de la imagen. Con esto de acá, como ya, como ya tenemos el objeto Bufferetimus, haremos getAncho, getAlto. Entonces ya tengo el tamaño original, ancho y alto original. Luego comienzo a preguntar acá entonces, si el ancho original, si el ancho original, el ancho, es más grande que el alto. O sea, o sea, si la imagen que viene, la imagen que viene, es más ancha que alta, ¿ok? Entonces, en ese caso, cuando el ancho es más grande que el alto, entonces yo tomo como referencia para hacer la escala, yo tomo como referencia al ancho. Eso es lo que quiero decir. Entonces, yo digo, mi ancho será entonces, mi ancho será entonces, el ancho, el ancho del panel, el ancho del panel que yo tengo. Entonces, yo tomo como referencia a este ancho del panel, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿en dónde lo hemos visto? Eso lo hemos visto cuando hemos hecho Home, por ejemplo. Cuando hemos hecho Home. Por ejemplo, cuando hemos hecho Home. ¿Correcto? Cuando hacemos Home, ¿verdad? Ahí está. Cuando hacemos Home, ¿ven? La imagen es grande. La imagen es grande en el ancho. En el ancho es grande. ¿Sí? También, también, la imagen es grande, más grande que este, más grande que este panel. Entonces, allí trabaja la escala. Allí trabaja la escala. La imagen es grande con respecto al panel. ¿Ok? La imagen es grande con respecto al panel. Entonces, allí hay que reducir la imagen. Pero, no reducir a cualquier tamaño, sino reducir haciendo respetar la proporción de la imagen con respecto al panel que lo va a contener. Entonces, este es nuestro primer caso. Cuando el ancho es más grande que el alto. Entonces, tenemos que respetar la proporcionalidad teniendo en cuenta este ancho. Entonces, ¿qué decimos? Como el ancho es más grande que el alto, la imagen original es ancho más grande que el alto. Entonces, yo tomo como referencia al ancho. Yo digo que el ancho, el ancho que voy a colocar, será el ancho del panel. Así es un signo. Hago que el ancho sea el ancho del panel. Entonces, eso lo hago porque yo sé que el ancho es más grande que el alto. Yo sé que la imagen, su ancho, la nueva imagen será el ancho del panel. Ahora, la escala viene con respecto al alto. Porque es allí donde yo tengo que hacer la proporción. Entonces, decimos lo siguiente. Si el ancho es el ancho del panel, ¿cómo será su alto? Entonces, pues acá hacemos una especie de regla de tres. Tenemos, tenemos, si hacemos una especie de regla de tres, decimos lo siguiente. Si el ancho de la imagen será el ancho del panel, por ejemplo, entonces acá yo quiero hallar X. Y, ¿cómo será entonces X, sabiendo que, por esto, acá yo tengo, perdón, yo tengo el alto, el alto aquí. Y yo quiero saber, su nuevo alto aquí. Y, entonces, hacemos lo siguiente. Bien, entonces, decimos, este es el ancho de la escala de la nueva imagen y este es el alto. Entonces, yo digo, si el ancho de la imagen lo hago que sea igual al ancho del panel, porque la imagen es más grande en el ancho, entonces yo digo que la imagen, su ancho será, su ancho de la imagen será el ancho del panel. Entonces, la pregunta es, ¿cuál será su alto? Porque no puedo darle el alto, el alto de la imagen no lo puedo dar, porque ya acabo de cambiar. Acabo de cambiar que el ancho de la imagen será el ancho del panel. Porque el ancho de la imagen será el ancho del panel. Bien, entonces, la pregunta es, con respecto al alto de la imagen, ¿cuál será? Y acá está la regla de tres. El alto, el alto, acá está, por el ancho del panel, ahí está, entre el ancho de la imagen. Esa será la nueva altura. Esa será la nueva altura. ¿Correcto? Entonces, la nueva altura, con respecto al ancho del panel, con respecto al ancho del panel, será la altura original de la imagen. Por el ancho del panel, entre el ancho original, entre el ancho original de la imagen. ¿Correcto? La nueva altura, la nueva altura será de esa manera calculada. Entonces, la proporción será así. El alto original, por el ancho del panel, entre el ancho original. Eso me da la altura, la nueva altura. Entonces, si tú te das cuenta, vamos a hacer otro ejemplo. Voy a poner Cusco, por ejemplo. Entonces, si tú te das cuenta y eres un poco observador, acá hay espacio en blanco. ¿Correcto? Acá hay un espacio en blanco. Lo vamos a, lo vamos a, lo vamos a cambiar de color. Para hacer un poco, para que se vea mejor. Vamos a ver. Vamos a ponerle, digamos, blue, para que se vea. Ahí está. Entonces, pongo Cusco. Y ven, la imagen es más ancha que alto. Y al hacer la proporción para encontrar su nuevo alto, resulta que el alto, obviamente, es menor que el alto del panel. Pero la imagen lo hemos centrado, así que se va a centrar. ¿Te das cuenta? Entonces, estamos reduciendo, respetando la escala del tamaño original. El tamaño original es más grande. Y al reducir, teniendo en cuenta el ancho de la imagen, la altura también se reduce. Y nos damos cuenta que la altura es más pequeña que la altura de nuestro panel. Y eso lo hemos hecho con una regla de tres. Entonces, de la misma manera, ¿cuándo es lo contrario? ¿Cuándo es lo contrario? Lo contrario es que el alto de la imagen sea más grande que el ancho. Eso lo hemos visto cuando hicimos don Gato. Cuando hicimos don Gato, ahí está. Acá, el alto es más grande que el ancho. Entonces, acá es que el alto sea igual al alto del panel. El alto será igual al alto del panel. Y tenemos que hacer la proporción con respecto al ancho. Entonces, es lo mismo. Aquí, el alto será igual al alto del panel. Ahí dice panel alto. Panel obtener alto. Entonces, la escala es con el ancho. Entonces, acá será el panel alto por el ancho de la imagen entre el alto de la imagen. Si te das cuenta, ahí está la proporción. Entonces, acá, tal como está acá, ya tenemos la escala para las imágenes grandes. Pero, ¿qué pasa si yo pongo por ejemplo, por ejemplo, a Jacob? Un día, yo soy aporte. Ahí me trae mi foto, pero es más pequeñita. Entonces, es más pequeñita. Entonces, lo está estirando. Por lo contrario, lo está estirando. Y que es feo. Bueno, aparte, yo soy feo. pero bueno, entonces todo eso, a ver, entonces ahí también me saltó validar eso, entonces ahí ponen sí, cierro el sí, y la imagen original, que es ancho, es más grande, que el ancho del panel, entonces hay razón para convertir, o si el alto del imagen es más grande que su alto, el alto del panel, el alto del panel, ahí hacemos el cambio, en cualquiera de esos dos casos, en cualquiera de esos dos casos, haremos eso, si no, si no, el ancho de la imagen, el escato, o sea, si no, mejor dicho, mejor dicho, si no, no tenemos por qué, este es el acuerdo, si no, no tenemos por qué hacer, si no, no tenemos por qué hacer la reducción, mejor dicho, acá nada más, ahí, ahí, nada más, hacemos la reducción, entonces, 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 aquí, haremos, si no, la imagen, imagen de type, igual, imagen original, y esto, va a cambiar, solamente, ahí, solamente cambiará, cuando la imagen que traigo, sea, más ancha, o sea, más alta, de mi panel, donde lo voy a colocar, y no, la imagen, es la imagen original, ¿sí? entonces, probaremos, probaremos, probaremos nuevamente, los dos, probaremos, nuevamente, a ver, ahí está, ¿ves? chévere, entonces, la imagen original, que quería traer, es esto, y, está centrado, ¿no? ahí, cuando la imagen, es más pequeña, que, el contenedor, que está aquí, pues, la imagen es como esta, no tenemos por qué reducir, ¿vale? de lo contrario, ponemos, por ejemplo, como ya hemos visto, con gato, y esto, entonces, ahora, 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 hacemos, lo siguiente, yo, me estaba olvidando, en el paso número 1, me estaba olvidando, que, antes de, antes de pasarme, el código, me estaba olvidando, lo siguiente, en el paso número 1, en el paso número 1, en el paso número 1, tenemos los siguientes, hemos agregado, esto de acá, esto de acá, entonces, les voy a enviar esto, para que también lo agregues, en el paso número 1, esto es, esto es un código, una línea, no más, una línea, no más de código, donde, le estoy diciendo, si encuentra, el espacio en blanco, ¿correcto? si encuentra, el espacio, en blanco, en la, en la URL, que tenemos, ¿correcto? si encuentra, el espacio en blanco, en la URL, que tenemos, que lo reemplace, por, la, cadena, porcentaje, 20, que es justamente, el espacio en blanco, porque, cuando, enviamos, la URL, y, tiene espacio en blanco, porque has puesto, por ejemplo, has puesto, don, espacio en blanco, gato, don, gato, entre don, gato, hay un espacio en blanco, entonces, eso, se va a enviar, en realidad, don, porcentaje, 20, gato, gato, esto es así, que hay que hacer, de esa manera, nosotros, podemos, de esa manera, nosotros, podremos, escribir, palabras, de dos, o, podremos, escribir, texto, de dos, palabras, de tres, palabras, de cuatro, palabras, y, mejorar la búsqueda, gracias, a esto de acá, entonces, les voy a pedir, hacer esto, en el, en el paso número uno, ahí lo tienen, agreguen ello, por favor, agreguen ello, correcto, entonces, esta es la url, para buscar, justamente, las imágenes, ojo, con esto, entonces, vamos confirmando todos, si, ya lo tienen, vamos confirmando todos, si, ya lo tienen, listo, muy bien, Jonathan, muy bien, Jesús, Jesús, confírmame, Jesús, si, tienes, la clase constante, en la clase anterior, en la clase del día miércoles, hicimos, la clase constante, ahora esto, muy bien, entonces, la clase constante, correcto, ok, en la clase constante, hemos hecho, justamente, declaración, de las constantes, que vamos a, que vamos a utilizar, ok, entonces, solo para mencionar, entonces, acá, tenemos, esto, el string, el strurl completo, igual, strurl, con, símbolo de pregunta, más strparam, entonces, acá tengo la, url, url, la url, de la imagen, que voy a buscar, donde, puede haber, un espacio en blanco, si es que, tú has colocado, un texto, con dos palabras, habrá un espacio en blanco, y ahí le dice, reemplaza, el espacio en blanco, por, porcentaje de, ok, Jesús, entonces, hasta allí, Jesús, ahora, para las personas, que acaban de ingresar, eh, lo primero, que había pedido, lo primero, que había pedido, aquí, donde hemos hecho, new label, le vamos a poner, nulo, le vamos a poner, nulo, porque, todavía no hay icono, y le vamos a poner, ota label, center, es lo primero, que pedí, es lo primero, que pedí, modificar, ¿sí? entonces, para centrar, justamente, la imagen, lo hemos hecho, de esa manera, ustedes tienen, enpi, enpi, ustedes tienen, enpi label, new, j label, y, le hemos puesto, espacio en blanco, le hemos puesto, tomía doble, punta, porque, no hay texto, null, porque, todavía no hay icono, o, talabel, center, porque, el contenido, será centrado, en este caso, en icono, entonces, ahí le decimos, que, lo que haya, como icono, que se encuentre, centrado, gracias a esto, es lo que se centra, ¿correcto? entonces, esto es la primera, modificación, en realidad, entonces, vamos confirmando, si ya lo tienen, vamos confirmando, si ya lo tienen, modificar, correcto, correcto, vamos, vamos confirmando, si ya lo tenemos, modificado, entonces, la línea de código, es, la línea de código, es, donde, donde, estamos, instanciando, el, lave, correcto, tenemos, espacio en blanco, nulo, nul, j, lave, center, si, esta es la línea, que hay que, actualizar, ok, vamos confirmando, entonces, si, lo hemos modificado, si, vamos, vamos, confirmando, correcto, vamos, confirmando, vamos, confirmando, entonces, muy bien, muy bien, Jonathan, muy bien, correcto, listo, entonces, ya tenemos, modificado, esta línea, número 1, número 2, le hemos, también, agregado, en el paso, número 1, en el step 1, le hemos, agregado, esta línea, que es acá, correcto, ahí, eso nos va a permitir, eso nos va a permitir, escribir, con dos, o más, palabras, bien, luego, les pedí, en el paso, número 2, hacer el, print, con respecto, a la URL, que, recuperamos, hacemos, el print, con respecto, con respecto, a la URL, con respecto, a la, a la imagen, URL, que, recuperamos, y, por eso, listo, paso número, esto se hace, en el paso, número 2, en el, step, step, número 2, y luego, ya viene, lo que hemos visto, el tema, del tamaño, de la imagen, entonces, acá les voy a mandar, por completo, les voy a mandar, por completo, todo, el código, de la, del, step 3, correcto, todo, el código, del, todo, el código, del, step 3, todo, el código, del, step 3, lo voy a mandar, por eso, todo, el código, step, step 3, correcto, ahí, si, entonces, hasta allí, si ustedes ejecutan, hasta allí, si ustedes ejecutan, ya deberían estar, observando, el cambio, hasta allí, si ustedes lo ejecutan, ya deberían estar, observando, los cambios, correcto, ya deberían estar observando, los cambios, entonces, vamos a lanzar, lanzamos, nuestro, lector, de imágenes, correcto, 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 listo, entonces, pues, comenzamos a buscar, imágenes, vamos a poner, miramos, Java, vamos a poner, que nos trae, ahí está, nos trae, nos trae, la ciudad, o, la isla de Java, correcto, Java, Java, Java 5, correcto, ahí nos trae, y ahora aquí, ponemos, Android, ahí nos trae, Android, correcto, ponemos, ponemos, en diversidad, nacional, mayor, es marco, ahí nos trae, ponemos, digamos, modificio, modificio, correcto, modificio, modificio, ponemos, video, listo, ok, entonces, vamos, confirmando, vamos, confirmando, correcto, vamos confirmando, vamos confirmando, como nos trae, por esto, todos, todos confirmando, correcto, todos confirmando, como nos trae, por esto, siempre es importante, confirmar, muchachos, siempre es importante, para, para quienes, habla, siempre es importante, confirmar, muy bien, Jesús, Jesús nos dice, todo ok, profesor, todo ok, entonces, ponemos, Jesús, un momentito, un momentito, muy bien, muy bien, correcto, Deni, como vamos, si hay consultas, o si es que algo les falta, me avisan, por favor, ok, Deni, Jesús, Gerson, como vamos, Gerson, muy bien, Deni, también dice, todo ok, seguro, Deni, todo está bien, vamos, probando, vamos probando, muy bien, Gino, como vamos, Gino, vamos confirmando, Gino, vamos confirmando, Héctor, como vamos, Héctor, muy bien, Gino, Héctor, como vamos, Jesús, muy bien, Gerson, muy bien, ok, Jonathan, Héctor, nos dice, que falta, le falta, lo del paso número 2, vamos a ver, a ver, el paso número 2, Héctor, es pequeño, es pequeño, pero el paso número 2, es pequeño, el paso número 2, es pequeño, ahí es, ya tienen, el paso número 3, el paso número 2, lo acabo de enviar, me confirman, por esto, me confirma, vamos confirmando, Héctor, vamos confirmando, cómo nos, José, José, cómo vamos, José, José, vamos confirmando, vamos confirmando, cómo vamos, por fin, qué, cómo vamos, qué, todo funciona, Ketty, todo está funcionando bien, las imágenes, se centra, aparece, ok, muy bien, William, para las personas, que recién, se unen, al grupo, yo he enviado, yo les he enviado, el proyecto, correcto, sería bueno, que ustedes carguen, el código, que les he enviado, y van agregando, simplemente, los códigos, que vamos actualizando, correcto, es lo que estamos haciendo, correcto, muy bien, entonces, tenemos hasta allí, correcto, tenemos hasta allí, los cambios, paso, uno, paso dos, paso tres, pues acá ponemos, por ejemplo, digamos, vamos a poner aquí, vamos a buscar, vamos a poner, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, digamos, ponemos, digamos, voy, ahí ven la imagen la imagen se hace mal la imagen respeta su tamaño mediante una escala eso es lo que es chévere ok eso es lo que estaba faltando y ahora ya lo tenemos ahora ya lo tenemos entonces entonces tenemos eso vamos a hacer el paso número 4 vamos a hacer el paso número 4 en el paso número 4 vamos a hacer guardar las imágenes en el paso número 4 vamos a guardar las imágenes estas imágenes que estamos obteniendo uno por uno lo vamos a guardar entonces nosotros por el momento lo estamos guardando acá en la carpeta del proyecto ven nosotros nosotros tenemos ven por cada búsqueda que hemos hecho automáticamente esto lo hemos hecho automáticamente por cada búsqueda tenemos el paso número 4 el paso número 4 nos permite reconocer reconocer el nombre de la imagen a partir de quien de la url que hemos obtenido en el paso número 2 en el paso número 2 tenemos la url que estamos leyendo del archivo json ustedes se acordarán recuperamos la url del archivo json y a partir de esa url trabajo en el paso número 4 en el paso número 4 muchachos en el paso número 4 voy a hacer los imágenes como la imagen inicial viene a partir de una url como la imagen y acá está ahí está como la imagen inicial por ejemplo acá como la imagen inicial observen por favor observen por favor como la imagen inicial acá está viene a partir de o sea la imagen mire la imagen la estamos recuperando de internet siempre y cuando esté disponible entonces tenemos la url ojo con eso ojo ojo con lo que acabo de decir siempre y cuando esté disponible porque a veces puedes tener una url pero la imagen ya no está o no se puede descargar entonces nadie nos garantiza que al tener la url la imagen existe entonces ojo con eso entonces esta url al final tenemos un último slash un último slash y tenemos el punto para la extensión el punto para la extensión de la ima para la extensión de la ima entonces yo digo string url punto slash slash index o y esto es bien claro me dice dame el último índice de este carácter slash de este carácter de este carácter slash ¿si? entonces este carácter slash el último es el latín ese es el último lo mismo para el punto el último punto el último punto ahí está el último punto el último punto entonces pues simplemente yo corto ¿no? el nombre el nombre de la imagen será el sub-string en el caso normal sería el sub-string de el slash de la posición del slash más uno por eso hay bien más uno hasta uno antes de la posición donde de la posición donde está el punto por eso hacemos esto sub-string slash inglés más uno coma dot índice el índice del punto el punto en inglés es dos por eso es dotnet punto net por ejemplo entonces tenemos dos índices entonces acá es cuando tenemos una url donde la imagen tiene una extensión en el caso que no exista una extensión o sea que no hay el punto solamente hay el nombre de la imagen entonces nosotros cortamos a partir del slash más uno cortamos todo hasta el final a partir de esa posición hasta el final es lo que corta es lo que corta y le pongo por defecto por defecto le pongo p en y ¿correcto? muy bien entonces nosotros estamos usando la función sub-string sub-string es para cortar una cadena recuerden eso acá tenemos la explicación tenemos dos sub-string sub-string con un solo parámetro que quiere decir que a partir de la posición donde tú le pones cortará la cadena para adelante hasta el final ese es el caso de aquí cuando no hay extensión yo le digo que lo corte a partir del último slash más uno la posición siguiente hasta el final este sub-string luego tenemos sub-string con dos parámetros donde es el índice inicial y el índice final entre esos dos índices se va a cortar se va a subtraer una cadena una sub-cadena entonces eso es lo que hago entre eso es lo que hago entre el slash entre el último slash y el último punto eso es lo que hago eso es lo que hago entonces tengo el slash y el punto ok y ahí obtengo el nombre del imagen obtengo el nombre del imagen y luego la extensión la extensión simplemente sería de la posición del punto más uno corto todo esto y ahí obtengo la ahí obtengo el índice tal como lo vemos acá imprimo el nombre ahí está el nombre imprimo la extensión allí está la extensión y luego ya tendría el nombre y la extensión del imagen lo único que me falta es crear la imagen en este caso estoy escogiendo en este caso guardarlo en mi proyecto dentro de nuestro proyecto por ejemplo dentro de nuestro proyecto por ejemplo podemos guardarlo en la carpeta raíz que ahorita está en la carpeta raíz se está guardando en la carpeta en la carpeta en la carpeta de nuestro proyecto en la carpeta raíz ahí se están guardando observen todas las fotos automáticamente cada foto que guardo cada foto que encuentro es una foto que estoy guardando entonces estás guardando una foto y la foto la estás guardando con el tamaño ya con el tamaño ya con el nuevo con el nuevo tamaño con el nuevo tamaño por ejemplo abrimos Machu Picchu entonces ahí está el tamaño el tamaño es el tamaño del panel el tamaño es el tamaño a lo máximo a lo máximo el tamaño será el tamaño de nuestro J-Panel si ponemos por ejemplo acá de a lo máximo tiene el ancho tiene que el alto el alto del el alto de de nuestro panel a lo máximo el ancho del panel a lo máximo el alto del panel muy bien entonces este es el bloque número entonces acá para guardar una imagen de manera local para guardar una imagen escúcheme bien para guardar una imagen de manera local en nuestros proyectos se hace de esa manera tenemos que crear un file dándole el nombre del imagen junto su extensión el nombre del imagen junto su extensión sería el archivo esto al no ponerle al no ponerle una ruta por defecto solamente le estamos poniendo solamente le estamos poniendo el nombre del imagen y junto la extensión la extensión de la imagen entonces esto automáticamente lo guarda lo guarda en la carpeta de nuestro proyecto ¿si? eso es así lo guarda automáticamente en la carpeta de nuestro proyecto entonces tengo el archivo file y ahora hago imash imashio punto write o sea escribir y hacemos y hacemos recite image que es el buffer el nuevo buffer la nueva imagen el nuevo el nuevo buffer es buffer image el nuevo buffer es image correcto porque la imagen lo hemos reducido tenemos la extensión la extensión de la imagen y tenemos el archivo file esos son tres esos son tres parámetros que necesito listo entonces eso sería hasta allí todo lo que nos necesita entonces entonces vamos a hacer lo siguiente le voy a pasar claro le voy a pasar el el código número 4 entonces el código número 4 le voy a pasar en dos bloques el primer bloque el segundo bloque aquí entonces todos por favor probando este código el paso número 4 el paso número 4 mientras nosotros vamos buscando más imágenes ponemos por ejemplo Ricardo Páñez vamos a ver que sale ahí está de cartón ponemos Miguel Grau de Miguel Grau ponemos sale la moneda antigua el billete el billete antiguo de Miguel Grau y ¿qué más? Francisco voló ahí con el mouse ahí pon su gato con el mouse entonces todos vamos confirmando mientras yo sigo jugando acá con el lector de imágenes todos vamos confirmando si ya lo tenemos el objetivo es que cada imagen que van buscando aquí hay que darle refresco en el proyecto en el nombre del proyecto clic derecho en el nombre del proyecto y busca la opción refresh refresh refresco y ahí van a ir apareciendo las imágenes van a ir apareciendo las imágenes ¿correcto? ¿correcto? vamos entonces todos vamos entonces todos confinando como uno vamos vamos acá por aquí clic adelante vamos vamos ahí está muy bien tomemos muy bien Héctor va confirmando Héctor va confirmando acá ponemos ponemos y vamos ahí está ponemos 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 líneas llenas ahí aparece las líneas llenas entonces recuerden muchachos hay que hacer clic al proyecto porque la imagen se está guardando en la carpeta del proyecto clic derecho a la carpeta del proyecto le damos refresco y el derecho a la carpeta del proyecto y le damos refresco ponemos para acá ven ahí está correcto 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 con el nuevo correcto 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 un poco con el aquí Campucho. Campucho. Perú. Campucho. Perú. Correcto. En el mes. Clima. Ciudad. Ahí está. Correcto. Y hacemos reflejo. Y nos trae las imágenes. Correcto. Entonces. Vamos confirmando todos. Correcto. Si. Les guarda las imágenes. En. La carpeta. De nuestro. Proyecto. Vamos confirmando. Entonces. Vamos. Confirmando. Muy bien. Muy bien. Hector. Hector. Daily. Correcto. Muy bien. Vamos. Confirmando todos. Si. También. Ya les ha salido. Todo. Si. Vamos. Entonces. Confirmando. Muy bien. Jesús. Jesús. También nos dice. Todo listo. Profesor. Todo listo. Correcto. Vamos. Confirmando. Entonces. Vamos. Todos. Confirmando. Entonces. Buscamos. Buscamos. No sé. Buscamos. Por ejemplo. Vamos a poner. Vamos a poner. Vamos a poner. Vamos a poner. Digamos. Y. Lo. Por ejemplo. Por ejemplo. Correcto. Muy bien. Gerson. Muy bien. Gerson. Gerson. Gerson también nos dice. Visto. Vosotros. Vamos guardando. Vamos guardando. Muy bien. Gerson. Muy bien. Dino. Dino también nos dice. Dino también nos dice. Todo. Ok. Ok. Correcto. Por ejemplo. Muy bien. Entonces. La gracia. Acá. Repito. Está. En que la imagen. Se da. Hay una escala. Que estamos. Respetando. Con respecto. Al tamaño. De la imagen. Original. Si. Esto es lo importante. Muy bien. Gino. Muy bien. Gerson. Jesús. Héctor. Dennis. Que ya están confirmando. Correcto. Vamos todos. Vamos todos. Vamos todos. Confirmando. Correcto. Vamos. Confirmando. Vamos. Vamos todos. A confin. Ok. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a. Ya está. No. La parte gráfica. La parte gráfica. Ya lo tenemos. ¿No? Ya lo tenemos. Correcto. La parte gráfica. Ya lo tenemos. O sea. Que la imagen. La imagen. Que la imagen. Que la imagen. Que la imagen. se adapte. Ya lo tenemos. Eh. Ya tenemos. Que. Puedes buscar. Por ejemplo. Palabras. Textos. Con muchas palabras. Por ejemplo. Digamos. El. 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 De. Los. Anillos. Ahí. Entonces ves. Puedes buscar. Con texto. Con. Textos. Con. Textos. Con muchas palabras. También ya tenemos. Tenemos. La imagen. Eh. Que respeta. La escala. Que se respeta. Con respecto. A la. A la imagen original. Tenemos. Que estamos. Guardando. Las imágenes. Por defecto. Guardamos. Las imágenes. Entonces. ¿Correcto? Ahora. Vamos a. Vamos a cerrar. Este. Esta. Aplicación. Con. Los. Botones. Si. Con los botones. Y acá. Nos faltó. Eh. Acá. Nos faltó. Agregar. A nuestra. Interfaz. Una. Etiqueta. Recuerden. Recuerden. Que habíamos dicho. Que iba a haber. Una etiqueta. Donde. Íbamos a decir. Las. Imágenes. Que tenemos. Entonces. Vamos a agregar. Esto. En la. Interfaz. Gráfica. Agregaremos. La. Etiqueta. Correcto. Etiqueta. Entonces. Vamos. A trabajar. Entonces. Tenemos. Pues. Muchas. Imágenes. Pues. Pues. Lo voy a. Voy a borrar. Voy a borrar. Las imágenes. Ok. Sí. Muy. Entonces. Ahora. Voy a. Diseño. Nos. Vamos al. Diseño. Nos. Vamos al. Diseño. Ahí. Nos. Vamos al. Diseño. Y. En el. Diseño. Como. Les. Había. Comentado. Vamos a. Agregar. En el. Diseño. Vamos a. Agregar. En el. Diseño. En el. Diseño. Ahora. Se ve. En el. Diseño. Vamos a. Mover. Estos. Botones. Un. Poquito. A. Derecha. Correcto. Os. Moveré. Un. Poco. A. Derecha. Listo. Y. Acá. Le. Voy. A. Traer. Un. J. Label. Ahí. Aquí. Traigo. Un. J. Label. Por el momento. Le pongo. Cero. Sobre. Cero. Y. Listo. Aquí. Le voy a poner. En. Sus. Propiedades. Nos. Tenemos. Que. Ayudar. Siempre. De las. Propiedades. Para hacerlo. Más. Interesante. Más. Bonito. Vamos a. Vamos a poner. L. L. Vamos a poner. Un. Contador. L. L. Un. Contador. Horizontal. Centrado. A. Ahí. Ya. Ya. Lo centró. En. la. Negrito. A. istas. Aquí. color, vamos a ponerle azúcar, ahí, correcto, correcto, incluso, hasta ahí también, incluso podemos agrandarle el tamaño, un par de píxeles, ahí, bueno, si es que el número será grande, ok, vamos a ponerlo en 13, ok, vamos a dejarlo en 12, porque si existe más dígitos, ahí va a agrandar, ok, bien, acá el cargar, lo voy a reducir, ahora, entonces, esto ya todos lo hacemos manualmente, como lo acabo, como lo acabo de hacer, y todos lo harán manualmente, manualmente, el JLABEN se llama, el JLABEN se llama LBL contador, LBL contador, entonces, todos, por favor, hacerlo ello manualmente, ¿sí? Hacerlo ello manualmente, correcto, entonces, vamos confirmando todos, vamos confirmando todos, vamos confirmando todos, y ya lo tienen agregado, para poder continuar, ¿sí? Muy bien, nuevamente, nuevamente, para todas las personas que se están uniendo al curso, yo repito que utilizando los videos, revisando, revisando los videos de las clases que ya hemos hecho, que pueden poner al día, más el código que envío, al finalizar la clase de hoy, le voy a enviar el código, y este código contiene todo lo que hemos hecho desde la primera clase, entonces, con ello van a poder repasar, yo les digo eso, porque, la idea es que continuemos, y para que ustedes no se pierdan, deben de revisar los videos, por eso les pido, revisar los videos, y en verdad, lo que estamos haciendo es bastante interesante, vamos haciendo una aplicación bastante interesante, entonces, revisen, revisen los videos, que por allí, que están recién, uniendo al curso, revisen, revisen los videos, y, sin más el código, entonces, la idea es, seguir aprendiendo, seguir aprendiendo, bien, entonces, vamos confirmando todos, correcto, si ya tienen, si ya tienen agregado, el JLAB, que se llama, el JLAB, que se llama, LBL, PONDAO, entonces, este JLAB, ¿cuál es el objetivo, no?, bueno, el objetivo es simple, el objetivo será, cuando descarguemos las primeras, las primeras, cuando descarguemos las primeras cuatro imágenes, cuando descarguemos las primeras cuatro imágenes, la primera imágenes, será la número uno, y luego, tendremos que hacer, la número dos, la número, o sea, tenemos que buscar la número dos, la número tres, sucesivamente, entonces, para eso, nos van a servir los botones, estos, cuatro botones, correcto, y, la etiqueta, nos va a servir, para, saber, en qué imagen vamos, ¿si?, para saber, en qué imagen vamos, muy bien, Denny, Denny, ya lo tiene hecho, muy bien, excelente, todo por favor, confirmando, todo por favor, confirmando, siempre es, importante, ok, vamos, confirmando, y vamos, para adelante, muy bien, Denny, muy bien, Jesús, Jesús también ya lo tiene, eh, Dino, también, ya está, profesor, muy bien, entonces, vamos confirmando, todos, que tengamos, recuerden, que se llama, L, LBL, contado, LBL, contado, LBL, contado, correcto, muy bien Gerson Gerson también nos dice que ya lo tiene para todas las personas que nos están viendo en casa porque hay muchos alumnos si bien es claro no están ahorita presentes pero nos están viendo aunque no lo crean nos están viendo en otro momento nos estarán viendo por el video, a todas las alumnos mi alegría porque sé que están haciendo sus cuerpos viendo los videos yo recibo correos donde me cuentan que si bien es claro no se conectan por temas de horarios pero si revisan los videos en casa y están siguiendo con dos videos nuestro curso y con nuestros materiales y nuestros códigos que siguen el curso entonces esa es la idea la idea es estando en curso aprovechar o si no con los videos también aprovechar para aprender eso es importante por eso que a mi me alegra mucho cuando veo y me entero que están aprendiendo con los videos que estamos haciendo que ese es el objetivo el objetivo al final de cuentas es aprender bien entonces ya tenemos nuestro JLAB ahora vamonos nuevamente al código ahora nos vamos al código en el código tenemos que observar el nuevo JLAB vamos a ver en donde lo puedo el LBL el ahí 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 el LBL lo puedo estar al final el LBL contado ahí está el LBL contado pero este este LBL contador lo vamos a declarar arriba porque lo vamos a modificar dentro de otros métodos entonces acá solamente lo dejo LBL contado y arriba vamos a ir arriba y tenemos privado JLAB LBL contado LBL contado LBL contado LBL contado y privado JLAB LBL contado contado lo ponemos arriba para poderlo usar en todos los métodos lo ponemos arriba LBL contado entonces ya tenemos declarado arriba LBL contado entonces abajo está la instanciación LBL JLAB 00 el color que le hemos puesto azul el fondo como se llama esto la fuente la fuente taoma negrita tamaño 12 horizontal align en el centro bounce es el tamaño bounce es la cajita que lo contiene y lo estamos agregando altamente contempando ahí también vemos las propiedades las propiedades que tú le has dado gráficamente acá también lo vemos ok entonces lo único que hemos hecho hasta ahorita es poner el LBL como variable como atributo como atributo de la clase y acá solamente la instanciamos ojo bien ahora viene otra cosa muy importante otro cambio muy importante ¿qué cosa? mantener el arreglo mantener el arreglo de el Jitson el Jitson que recuperamos es un arreglo ¿se acuerdan? eso está en el paso 2 acá tenemos que trabajar así que primero prestemos atención porque vamos a trabajar en el paso número 2 en el paso número 2 muchachos en el paso número 2 estamos recuperando siempre de de el Jitson recuperamos siempre la imagen en el índice cero pero sabemos bien que Google nos ha dado cuatro imágenes Google con la API que estamos usando para la búsqueda de imágenes nos retorna cuatro nos retorna cuatro entonces nosotros tenemos tenemos que aprovechar esas cuatro entonces nosotros vamos a hacer eso vamos a vamos a hacer justamente vamos a crear el arreglo correcto vamos a crear el arreglo json array que tenemos arreglo y lo voy a recuperar como un arreglo por favor prepárate ctrl shift o para importar ahí ya lo tengo como un arreglo como un arreglo entonces ahora lo que a mí me va a interesar prestar atención por favor muchachos es recorrer este arreglo y guardar la URL para mí ahorita lo importante es la URL entonces yo hago los tiempos por centero y le asigno cero y menor que arreglo punto lento punto y coma y más o sea estoy recorriendo el arreglo y por cada objeto del arreglo en dicha posición el arreglo punto get JSON object en i ahí está chévere le recupero la URL ahí y esta URL lo voy a declarar acá para no estar creando adentro del for eso sería malo para no crear adentro del for lo creo uno nomás uno entonces ahora viene lo que quiero que entendamos todos juntos vamos a guardar prestar atención vamos a guardar la URL vamos a guardar la URL vamos a guardar la URL entonces vamos a hacer lo siguiente prestarle voy a crear voy a declarar arriba un privado un hash map ustedes se preguntarán por qué un hash map y esto es muy usado esto es muy 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 usado un hash map tiene clave valor clave será un string y el valor será en este caso un objeto por el momento lo vamos a ir mejorando por eso que debemos de continuar viendo las clases por el momento será un objeto y por el momento el valor será un objeto y esto se va a llamar justamente imagen imagen x control sin post entonces ahí entonces acá lo que voy a hacer lo declaro como map primero map es una interfaz listo y al final en el método constructor le hago imagen mi hashmap ahora ctrl 5 listo entonces ¿por qué estoy creando un hashmap? lo que pasa muchachos es que el hashmap es una estructura que me permite guardar un objeto mediante una clave entonces la clave será de tipo string y la información es el objeto de tipo json object entonces cada imagen que voy a recuperar lo hemos recuperado el dato la información lo hemos recuperado como objeto json y acá está en el post lo hemos recuperado como objeto json acá está entonces este es un arreglo de objetos json object entonces yo voy a hacer put y la clave será la url y el objeto será el arreglo objeto json en ahí entonces ahorita ahorita si tú te das cuenta ya lo tengo recuperado ya lo tengo recuperado lo que he leído de el archivo json con el por recorro uno por uno recorro recorro uno por uno y lo guardo un objeto en el hasma voy guardando en este caso como me trae cuatro me va a guardar los cuatro en el hasma y cuál es lo importante cuál es lo importante es que para nosotros la clave es la url por 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 qué la clave es la url porque no pueden haber si tú te das cuenta no pueden haber dos imágenes iguales no pueden haber dos imágenes que tengan la misma url es imposible por eso que yo le hago la url que sea la clave la url por acá está esta url por ejemplo es único no puede haber otra máquina porque esto es el nombre de la máquina la ip de la máquina el identificador de la máquina donde se guardaba esa imagen no pueden haber dos computadoras llamadas idénticamente entonces para mí la url es la clave esto me va a ayudar por ejemplo hoy día hago una búsqueda hoy día hago una búsqueda y hago la búsqueda por casa pongo la palabra casa y me da la url y mañana también hago casa y me va a dar la misma url entonces eso me puede ayudar a mí porque yo puedo decir si por ejemplo estoy trabajando y veo que ya existe ya tengo guardada la url ya no ya no descargo la imagen por decir así y la url ya existe y la url ya existe ya la tengo la imagen guardada entonces ya no lo descargo y simplemente levanto la la imagen que lo tengo guardado eso también es importante eso lo haremos en una siguiente etapa o sea ya sabemos guardar la imagen la imagen la hemos visto hace unos segundos hace unos minutos ya sabemos guardar la imagen en nuestro proyecto entonces nosotros podemos guardar estos datos en un archivo y mañana cuando tú quieras consultar las imágenes para recuperar tú puedes antes de traerte la imagen porque en algunos momentos la imagen puede ser muy grande y puede demorar entonces tú puedes antes de traerte la imagen descargarte la imagen tú puedes verificar si la imagen está y tú ya la tienes tu carga de donde tú tienes la imagen ¿correcto? muy entonces nosotros estamos utilizando un HashMap repito para guardar los datos entonces repito nuevamente un HashMap es una estructura de datos donde tú guardas mediante una clave tú guardas mediante una clave un valor y el día que tú quieras recuperar o el momento en el cual tú quieras recuperar tú simplemente le das la clave y este te da el valor ¿correcto? entonces por ejemplo cuando tú guardas algo en una caja tú tienes una llave para abrir la caja y guardar y sacar tu objeto excedente o sea el mismo comportamiento lo único que tú tienes que saber es un objeto de la clase HashMap el método PUT el método PUT es para guardar necesitas una clave un valor único y necesitas un objeto a guardar es lo único que tienes que saber y cuando vas a recuperar este objeto necesitas la clave nada más entonces esto es también importantísimo ¿por qué? porque el HashMap es rápido a la hora de recorrer y a la hora de hacer la búsqueda entonces tú solamente le pasas por parámetros la clave y este que busca al objeto entonces también se utiliza por eso porque es muy rápido es rápido hacer la búsqueda en un HashMap entonces tenemos hasta ahí este POR donde tenemos cuatro imágenes tenemos cuatro imágenes entonces nosotros lo que vamos a hacer es cargar cargar la primera imagen ¿sí? porque de eso se trata este cargar va a cargar la primera imagen entonces eso de allí sobre todo vamos a decirle ¿no? vamos a decirle vamos a decirle que la primera imagen o sea guardaremos la URL correcto de la primera imagen entonces ¿ok? entonces aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer vamos a hacer de la siguiente manera entonces aquí podemos hacer lo siguiente vamos a hacer imágenes punto get imágenes punto aquí por ejemplo tenemos aquí por ejemplo tenemos key set key set es conjunto de claves esto me devuelve un objeto colección una colección que se llama set donde tendría todas las llaves todas las llaves ¿correcto? con el key set por ejemplo obtengo todas las claves de los objetos con el método con el método tengo todos los objetos con el método value tengo con el método value tengo todos los objetos todos los objetos entonces por ejemplo por ejemplo nosotros podemos hacer podemos hacer digamos podemos hacer de la siguiente manera nuestro objetivo ahorita nuestro objetivo ahorita es cuando cargas cuando llamas a cargar una imagen cuando buscas una cuando cuando haces una búsqueda cuando haces una búsqueda nos devuelve cuatro imágenes nos devuelve cuatro imágenes entonces nosotros lo que vamos a hacer es cargar la primera esto es lo que esto es lo que hemos dicho entonces cargaremos la primera imagen entonces nosotros podemos hacer por ejemplo values por esto obtenemos values y acá haremos por ejemplo de esta manita vamos a hacer por gson object ponemos acá objetos o juntos y acá haremos y acá haremos por gson y entonces de esta manera con este for record los valores que estoy guardando recorro los valores que estoy guardando en este en este hash en este hash entonces yo como deseo por esto yo como deseo como deseamos en este caso como deseamos en este caso el primero nada más yo puedo hacer por ejemplo lo siguiente podemos hacer lo siguiente podemos hacer un break que es para finalizar el for correcto podemos hacer un break para finalizar el for correcto entonces tenemos de esta manera el paso número 2 el paso número 2 tenemos el arreglo de objetos json el for que guarda cada objeto json en un hash 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 map y este hash map lo guarda mediante el par mediante el par clave valor tu tienes una clave y tu tienes un valor esto es importante porque esto es importante porque repito tu con la clave que es la url podrás buscar el valor eso es importante luego nosotros necesitamos cargar una imagen la primera en este caso entonces yo obtengo imágenes punto values me da todo el conjunto esto de acá me da todo el conjunto de imágenes lo que yo uso ahorita es un for el bucle for este es un for especial este es un for este es un for este es un bucle for este es un bucle for especial se llama for each en la traducción es como se dice uno por uno uno por uno ¿correcto? entonces para cada uno sería la traducción para cada uno sería la traducción para cada uno por each entonces ¿qué es lo que hace? este es una colección imágenes punto value es un conjunto es el conjunto de objetos que tú has guardado en tu hash map entonces lo que va a hacer automáticamente uno por uno por cada bucle por cada iteración va a pasarse un elemento se lo va a pasar por referencia aquí a este objeto que has declarado llamado json json object le hemos puesto que se llame objeto entonces le hemos puesto json object ¿por qué? porque los objetos que estamos guardando los objetos que estamos guardando en el hash map son de ese tipo json object los objetos que estamos guardando en el hash map son de tipo json object por eso lo que va a recibir es un objeto json object entonces de este objeto json object yo le pido su parámetro url y obtengo la url y para mí a partir de esa url todo lo que viene en el paso 3 en el paso 4 nace a partir de esa url así de sentido entonces vamos a probar vamos a probar debe salir el mismo resultado debe salir el mismo resultado ahí entonces hasta allí voy a agrandar hasta allí entonces tenemos el mismo resultado entonces hasta allí en el paso número 2 nos da el mismo resultado quiere decir que nos busca igual solamente que ahora en el código interno estamos usando un en el código interno estamos usando un hasmap para sumar para guardar los cuatro objetos entonces lo que vamos a hacer aquí aquí haremos lo siguiente haremos haremos lbl contador punto etc y le vamos a poner 1 comida doble 1 slash más le vamos a poner imagen punto site site es la talla de la cantidad de elementos que está guardando este hasmap entonces en teoría debería salir 1 sobre 4 entonces vamos a poner casa y ponemos cargar y ahí está 1 sobre 4 entonces hasta acá tenemos 1 sobre 4 o sea efectivamente efectivamente en este en este en este hasmap hay 4 elementos de los cuales estamos mostrando el primero entonces la idea será pues ahora ir a este botón siguiente para que cargue para que cargue la imagen ir a este botón siguiente para que cargue la imagen entonces vamos a hacer vamos a hacer entonces necesitamos un contador necesitamos un contador necesariamente un contador entonces acá necesariamente necesitamos una variable que lleve la cuenta privado entero contador necesitamos un contador este contador a la hora de crear el arreglo voy a igualar a 1 me voy a igualar a 1 contador es 1 al inicio cargare una imagen entonces si lo hago listo entonces saldra 1 contador vale 1 entre el tamaño la cantidad la cantidad de imágenes que hemos recuperado 1 sobre 4 1 sobre 4 entonces ahora vienen los siguientes yo tengo que hacer clic al siguiente para que me traiga la imagen para que me recupere para que me recupere la imagen siguiente entonces quiero que entiendan lo siguiente el paso 3 y el paso 4 funcionan a partir de la url que yo le envío si no el paso 3 y el paso 4 funcionan a partir de la url que yo le envío basta saber por lo tanto la url que quiero mostrar y este me descarga la imagen me adapta el tamaño lo adapta y guarda dicha imagen entonces yo propongo llevar todo este código a un metro llevar este código de acá a un metro yo propongo lo voy a cortar y vamos a crear acá uno public void ponemos vamos a ponerle por el momento le vamos a poner recuperar recuperar whatsapp imagen ok lo llevamos así y como repito lo que necesitará necesariamente es un screen imagen url y un bloque try patch por lo que estamos trabajando con por lo que estamos trabajando con archivos cuando trabajamos con archivos un bloque try patch entonces listo entonces hasta allí tenemos lo mismo que teníamos el bloque 3 y el bloque 4 pero dentro de un metro ¿ves? entonces ahora el bloque que solamente necesita saber la url el bloque 3 me recupera la imagen el bloque 4 lo guarda la imagen entonces yo hago lo siguiente llamo a este método aquí ahí invoco y le paso simplemente la url ¿ves? entonces hasta ahí se puede decir que vas a conocer la url para que este método te haga cargo de la recuperación y de la y de guardarle más eso lo que vamos a hacer la ventaja guardar bien funciona idéntico claro pero ¿qué hemos ganado? hemos ganado flexibilidad hemos ganado flexibilidad porque ahora este método es independiente solamente necesitas saber la url y pum me cargas una nueva imagen y eso es lo que queremos lo que queremos ahora es que cuando hagas clic al botón siguiente acá aquí es cargar ahora siguiente lo ponemos así lo vamos a llamar así al nuevo método entonces es cargar siguiente entonces ya tienes tu método cargar excelente ahora nos vamos por el método fabric voy cargar siguiente y este cargar siguiente depende de quién depende del contador el contador tiene que aumentar ¿si? porque es el siguiente ¿no? es el siguiente el contador tiene que aumentar entonces acá haremos lo siguiente ¿no? si el contador es menor que el tamaño que tenemos guardado en el HashMap tú aumentas tú me aumentas pero si ya llegaste al límite llegaste a ser cuatro y solamente hay cuatro tú te reinicias a uno ¿me da la meta? entonces con eso lo aseguramos ahora me traigo este mismo for porque recuerden que los objetos ya están guardados en imágenes en el HashMap entonces yo ahora hago lo siguiente voy a crear aquí entero y igual a cero y voy a hacerlo así igual a último y igual a contador le hago el break tal y acá el y que creen que vamos a hacer acá también necesito una excepción lo vamos a colocar todo esto en un trycatch lo colocamos en una excepción todo esto todo esto lo colocamos en un bloque de excepción recuerden que una excepción es un error una excepción es un error en tiempo de ejecución entonces tenemos tenemos el for avanza según la cantidad el i avanza y el i avanza y me da va a ir avanzando va a ir recuperando el url y cuando sea igual al contador cierra entonces por ejemplo al inicio el contador es uno cuando le dice cargar siguiente al botón ahora es dos entonces este for va a partir de uno uno es igual a dos no así una vez más recuperas el siguiente valor recuperas la siguiente imagen ahora aquí nos falta aquí nos falta imagen casi nos tenemos la pata casi nos olvidamos de incrementar entonces ahora el i es dos dos es igual a dos si se cierra se va y ahora ya tienes la url y ahora necesitas simplemente cargarle entonces vamos a poner esto nuevamente entonces hay bloque de código que ya se está dando cuenta que hay que factorizar hay bloque de código que hay que factorizar quiere decir por ejemplo esto acá es igual que esto que está acá entonces no podemos repetir lo mismo hay que pensar en factorizar esto en un método por ejemplo en un método llamado no sé presentación o un método llamado que haga algo ¿por qué? porque hacemos lo mismo o sea modificamos la etiqueta y imprimimos en la consola y cargamos la nueva imagen entonces tal como está acá debe funcionar vamos a ver ponemos casa cargar correcto ahí está 1 de 4 le doy siguiente bueno ahí sucede un error avanzó con 2 2 4 entonces vamos a revisar vamos a revisar el error correcto vamos a ver qué bueno entonces es como lo que estaba diciendo la url no necesariamente va a ser la buena eso también es cierto borro borro nuevamente ponemos casa vamos a poner compro le doy siguiente bien ahora carga carga chévere y avanza pongo siguiente carga pongo siguiente carga y acá tiene que regresar pongo siguiente ahí correcto entonces ya tenemos nuestro lector de imagen tenemos entonces y acá todavía tenemos que mejorar y eso ya lo haremos en la siguiente clase qué cosa darse cuenta que a cada momento vamos a recuperar la imagen de internet recuperamos guardamos recuperamos guardamos pero es la misma imagen es la misma url y es ahí donde les dije que debemos de pensar en guardar en un archivo las url y o no necesariamente guardarlo o guardar en un archivo sino como las imágenes ya las estamos guardando tenemos que leer si ya está la imagen guardada según url y verificamos si ya está verificamos cierto correcto entonces vamos a enviarles el producto correcto vamos a enviarles el producto entonces todos vamos a probar lo mismo entonces qué hemos hecho correcto qué hemos hecho voy a hacer algo muy simple algo muy muy simple voy a copiar así copio todo esto y se lo envío por el correo al toque se los envío control a control c y se los voy a enviar correcto entonces ya les he enviado el código y ustedes lo pueden copiar y lo pueden agregar correcto de tal manera que hacemos más rápido también la transmisión el envío correcto entonces vamos a ir vamos a ir confirmando ¿si? muchachos vamos a ir confirmando vamos a ir confirmando una vez que esté funcionando una vez que esté funcionando todos por favor hasopen entonces tenemos nuestro hash map esto tenemos nuestro hash map que nos está guardando tenemos nuestro hash map que nos está guardando los objetos en este caso de tipo de tipo json object correcto nos guarda los objetos de tipo json object y guarda los objetos de tipo json object y la clave es una variable de tipo cadena la clave es una variable de tipo trin la clave es una variable de tipo trin ¿cierto? entonces tenemos nuestro hash map tenemos un contador ¿para qué el contador? porque vamos llevando la cuenta a la hora a la hora de llamar algo por ejemplo Perú Perú cargar entonces vamos a esperar que cargue el imagen ¿correcto? a veces como las imágenes son grandes obviamente tomará su tiempo y cargar si las imágenes son grandes aquí es más que todo la recuperación la recuperación cuando acá por ejemplo está tomando un tiempo porque ya lo cargó ya lo cargó claro que es normal claro que es normal porque si la imagen es grande tienes que esperar que descargue tienes que esperar que la conversión eso es normal eso es normal entonces tenemos acá tenemos la primera imagen que hemos cargado veo el siguiente acá también tomará su tiempo si es que la imagen es grande tomará su tiempo en traer la imagen y luego cambiar el tamaño de la imagen ¿correcto? ¿correcto? le doy le doy siguiente ¿correcto? ahí aparece otra imagen bonita le doy siguiente ¿correcto? ¿correcto? entonces nosotros recuerden que tenemos un HashMap un HashMap que está guardando cuatro objetos JSON el HashMap tiene cuatro objetos JSON tú recorres los objetos JSON tú recorres los objetos JSON para obtener la URL una vez que tú obtienes la URL lo enviamos por parámetro al método recuperar guardar imagen y es este método a partir de tu URL que te lee la imagen de internet te lee la imagen y luego te va a redimensionar luego te va a redimensionar la imagen ¿correcto? entonces entonces nosotros por cada imagen por cada URL por cada URL por cada URL ¿correcto? cada URL vamos a vamos a cargar ¿correcto? ponemos por ejemplo ponemos por ejemplo ponemos ponemos Miguel Grau por ejemplo Miguel Grau cargo para traerme los cuatro cargar me va a traer los cuatro los cuatro json los cuatro objetos json ¿correcto? el método cargar me trae los cuatro ¿correcto? vamos a esperar que cargue ¿correcto? entonces como estaba indicando ¿sí? ¿correcto? entonces tenemos ¿correcto? tenemos acá hay una cosa ¿no? que hay que ya depende de nosotros ya depende de nosotros aquí cuando yo le doy cargar va a agregar va a agregar a lo que ya tenemos miren va a agregar a lo que ya tenemos por eso que ahora hay ocho podemos hacer otro botón podemos hacer otro botón que que sea no sé que que limpie digamos o que haga una nueva búsqueda una nueva búsqueda porque acá el cargar tal como lo hemos hecho va a agregar al hash map agregará al hash map solamente para solamente para decir eso ¿ok? muy bien entonces por ejemplo por ejemplo yo voy a hacer eso yo por ejemplo voy a poner voy a poner al inicio cuando haces tu cargar al método cargar al inicio al método cargar por ejemplo vamos a poner cero digamos al inicio podemos decir cada vez que cargo para mí tengo que limpiar el hash map entonces yo hago imagen punto clean clean elimina todo el contenido entonces en mi caso el cargar carga nuevamente voy a poner por ejemplo ponemos ponemos por ejemplo digamos ponemos lima ciudad por el todo ahí entonces bien ahí no hay me sale un error de abajo porque la url como les dije no necesariamente es buena ahí si hay sale esta foto esto es anisidro esto es anisidro si no acuerdan y esto es por la parte de H por la parte de H muy bien ahora voy a buscar por ejemplo por ejemplo buscamos pipa perú y ven nuevamente nuevamente carga y acá tenemos que limpiar también tenemos que limpiar que el contador vuelva a ser uno ahí voy a avanzar por esto acá acá también el contador tiene que volver a ser uno el contador tiene que volver a ser uno vamos a buscar nuevamente la imagen de luz correcto listo ahí me aparece la imagen la de san martín esto es para miraflores creo este es el ejemplo de Lima correcto entonces se dan cuenta acá está cargando nuevamente algo que ya estaba cargado eso dice mejorado eso ya lo haremos en la siguiente clase recuperar algo cuando no exista cuando ya exista que lo cargue no más porque la imagen no tendremos guardada ponemos por ejemplo habíamos dicho Lima Perú habíamos dicho Zipán Perú Zipán Perú le doy cargar ven le doy siguiente ahora si entonces cada vez que carga uno nuevo es una nueva búsqueda mejor ok sería mejor entonces agréguenle por favor esto acá en el método cargar todos por favor en el método cargar agréguenle ese paso step 0 en el método cargar si entonces vamos confirmando muchachos listo vamos confirmando todos vamos confirmando todos si ya han hecho lanzar ejecutar la aplicación correcto Denny Gerson Gino Héctor Jesús Jonathan José José Luis Béjar vamos confirmando todos si ya tenemos la aplicación funcional correcto vamos todos confirmando vamos todos confirmando agréguenle por favor Jonathan agrégale también el step 0 para que haga limpio para que lo limpie para que inicie el consagro correcto entonces todos confirmando muy bien Jonathan Jonathan nos dice ok profesor todo correcto Jesús todo ok todo listo muy bien Jesús muy bien Jonathan todos vamos entonces todos vamos confirmando es nuestro proyecto el lector de imagen vamos todos por favor confirmando vamos todos confirmando muy bien Dennis todo ok Dennis excelente todo ok Dennis excelente muy bien todos confirmando entonces todos todos confirmando si Héctor dino poté diversión también también confirmando muy bien correcto muy bien Héctor todo ok Héctor muy bien Héctor Héctor también nos dice Héctor también nos dice todo ok muy bien vino poté vamos confirmando también vamos confirmando también bueno entonces tenemos hasta el momento control lector de imagen ponemos por ejemplo Miguel del grado correcto ahí está no tenemos el grado siguiente 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 vuelve entonces hasta acá está nuestro lector nuestro lector de clima ahora ahora vamos a plantear la tarea la tarea para que ustedes lo hagan en este fin de semana hasta el día miércoles siguiente tienen tiempo para que lo puedan hacer cuál es la tarea la tarea es que ustedes muchachos implementen los demás botones el botón atrás el botón inicio esto te reinicia te va te va al inicio esto te va al inicio este botón te manda al final al final este botón te manda hacia atrás te manda hacia atrás correcto 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 muy bien entonces eso de allí es la tarea nada más ok ir hacia atrás ir hacia el inicio ir hacia directamente el final ir al ir al inicio ir atrás ir al final aquí queda como tarea para ducos correcto muy bien entonces muchachos hoy hemos hecho como se dice la mejora en este caso a nuestro lector de imagen hoy leemos a la imagen a la parte de la imagen la hemos traído de una forma que respete el tamaño original y ahí hemos hecho una escala con respecto a nuestro con respecto a nuestro a nuestro panel a nuestro J panel y hemos guardado todas las imágenes que están guardando acá ahorita deben haber muchas imágenes ven ahí están todas las imágenes que estamos recuperando cada vez que cada vez que vamos avanzando vamos recuperando la imagen entonces esto será una mejora que haremos en la siguiente clase en la siguiente clase que promete también estar muy interesante porque ustedes van a implementar los botones ustedes me van a enviar el código un archivo zip en todo el proyecto y vamos a colocar el código que ustedes me envían para tener ya listos las opciones atrás adelante inicio final entonces el día miércoles vamos a hacer que cuando pidas una nueva imagen primero valide la url con respecto a la imagen que está guardada entonces tenemos que imaginar en algún lugar esa información esos datos de las imágenes que tenemos tenemos que guardarlo en algún lugar ¿si? la url con respecto a la imagen tenemos que guardar ese dato muy bien entonces muchachos todo eso tenemos que analizar el miércoles que viene que promete estar muy interesante y luego de hacer eso luego que mejoramos eso porque ahorita cada vez que buscas cargas una imagen nuevamente tenemos que mejorar eso para que lea de la imagen que ya existe luego luego que haremos eso luego que haremos eso pasaremos a crear otra interfaz pasaremos a crear otra interfaz que ya les explicaré que también va a estar muy interesante así que vamos avanzando vamos avanzando entonces ya tienen una tarea bastante simple ustedes se dan cuenta la tarea es muy muy simple tratenlo de hacer lo más antes posible y envíenle envíen el código si el proyecto lo van a hacer un tip y me lo envíen yo lo voy a abrir y lo voy a revisar muy bien entonces muchachos si hay consultas lo pueden hacer entonces muchachos solamente como tarea van a tener que hacer lo de los botones lo de los botones van a hacer lo de los botones luego ya en clase haremos juntos el tema del análisis y análisis y recuperación de la imagen entonces muchachos ustedes solamente harán lo de los botones háganlo me envíen ok entonces muchachos claro que si claro que si entonces nos vamos a quedar aquí y nos veremos como se dice Dios mediante nos veremos el miércoles temprano nos vemos entonces nos vemos con todos el día miércoles y como siempre vamos para adelante